Bueno, pues buenas tardes a todos. Un año más nos hemos animado a organizar la 29 Semana de Ecología. Como siempre vamos a intentar que estos cinco días de charla sean lo más interesante posible para todos vosotros. Por ahí hemos ido mandando información, tenéis trípticos por aquí para recoger. Este año también, el sábado por la mañana, con los más jóvenes tendremos una actividad y como siempre intentaremos, si el tiempo no lo impide, el domingo dar un paseo por el Montige. También como novedad este año, martes, miércoles y jueves, vamos a tener unos talleres antes de esta charla, también para la gente más joven, pues desde las cinco y media hasta las siete de la tarde. Para darles un poco también más cabida y ampliar un poco el perfil de la gente que un poco puede participar y puede aprovecharse de estas charlas. Como siempre, la semana en estos últimos años, en cuanto a la organización, colaboramos con el grupo Escapo Adunga, con Ecologistas en Acción y nosotros como asociación de vecinos. Estos talleres que va a haber de martes a jueves este año es un proyecto de servicios sociales de Torralavega, el proyecto Sostenibles. Juanjo, que ya le conocéis muchos de vosotros, es quien va a colaborar con nosotros para el domingo darnos una vuelta por el Monticeo. Y para que todo esto también pueda salir adelante, necesitamos el apoyo del Ayuntamiento de Torralavega y por eso está aquí hoy con nosotros, José Luis Acurraca, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torralavega, que va a hacer un poquito, en un par de minutos, ya he prometido, porque hoy hay mucha gente en la mesa y queremos darle calidad a todos a hablar y a vosotros a preguntar, pues va a hacer un poco la apertura de esta semana. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. En este caso, decirles que una vez más encantado de venir a compartir la sesión inaugural por cuarto año consecutivo de esta Semana de Ecología, que cumple 29 años y que es, digamos, la decana en Torralavega de las actividades que se desarrollan para concienciar en torno al medioambiente y posiblemente pueda serlo de las que tenemos en Cantabria. Torralavega, una ciudad con tradición industrial, en los años 80 empieza a tomar conciencia de los problemas medioambientales, sobre todo relacionados con el campo de la salud, pero la salud no solamente de las personas, sino también la salud del medioambiente, que van intrínsecamente relacionadas. Y aquí en el barrio Cobadonga nace esta iniciativa que nos lleva a lo largo de todo este tiempo a que sucesivas personas, hoy encarnados por la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del barrio Cobadonga, pero que les han precedido también otras personas, año tras año, nos hayan puesto sobre la mesa temas de interés, temas que en ocasiones controvertidos, y nos dan la oportunidad de contrastar los diferentes puntos de vista y tener una visión lo más completa posible, una visión integral de cada uno de los problemas. En esta ocasión, hoy, mismamente, tratamos algo que ha estado de relevancia este año, como han sido algunos problemas que hemos tenido en la ría de San Martín, y, en este caso, dar la bienvenida a dos amigos, como puedo llamarles, que son Miguel Ángel y Leandro, que luego compartirán, junto con todos ustedes y al resto de los ponentes, esa visión sobre esos problemas, para tener una idea adecuada y lo más completa posible sobre este tema. También van a tratar, a lo largo de esta semana, algo que nos toca también al Ayuntamiento de Toclavega, como es el avispón asiático, la vespa de Lutina, que en el norte de España, también en Cantabria, ha hecho una aparición importante, y año a año se va incrementando. Para tener un dato, el año pasado, a la altura del mes de agosto, habíamos erradicado en Toclavega 90 nidos, y este año llevábamos 120. No, el año pasado, en total, en el año, fueron 90 nidos, y solamente este año, en el mes de agosto, llevábamos retirados 120, porque los ayuntamientos, en este caso, que tiene la población del Ayuntamiento de Toclavega, tienen que retirarlos ellos mismos, y, bueno, nosotros tenemos un servicio en este caso, que cuando se nos da un aviso, actuamos con la mayor celeridad posible en la erradicación. Ya en estas fechas, no es tan necesario, porque abandonan los nidos, y no son tan peligrosos, pero es un problema que tenemos ahí, y que afecta a nuestro ecosistema, a las abejas, y en este caso, pues es un tema importante. Entre los otros puntos que van a tratar esta semana, pues está en el tema de las basuras marinas, es algo que afecta a todo el planeta, y no solamente a Cantabria y a nuestras mares. Relacionado también con nuestra costa, van a tratar ustedes el viernes, es el tema de los cetáceos en el Cantábrico, bajo título de los famíceros más salados, y otro tema que nos preocupa también a todos, y que las administraciones públicas tenemos mucho que decir al respecto, el Gobierno de Cantabria está trabajando y elaborando en estos momentos un plan contra el cambio climático y las emisiones de CO2, que esto va a ser el día jueves. Y como decía antes Sergio, el domingo, si el tiempo acompaña, una marcha por el Monte Higelo. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento también colabora a través de un programa de corporaciones locales, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, un programa de inserción social, también de concienciación sobre el medio ambiente. Y sin más, pues yo no voy a entretenerles mucho, desearles que los debates sean fructíferos y que, bueno, nos conciencien y nos hagan conocer esas realidades importantes que van a no haber más, desde lo más local a lo que puede ser regional, nacional, pero también a problemas, en este caso, que son planetarios, es decir, que a toda la humanidad nos competen. Y como ciudadanos que somos, pues también tenemos que tenerlos presentes. Y sin más, pues agradezco la invitación y desearles que disfruten de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues vamos a pasar ya la gente interesante hoy, nuestros ponentes. Vale, podéis ir acercándonos. Bueno, pues como os comentaba, hoy queríamos hablar o debatir o ver diferentes puntos de vista sobre Larga San Martín y para ello, pues hemos intentado, pues traer todos los puntos de vista que se nos han ocurrido un poquito para poder charlar durante un rato sobre esto. Bueno, va a empezar Ramón, de Ecologistas en Acción, a hacernos un poco una presentación de lo que puede ser la realidad de esta ría y posteriormente, pues contamos por aquí con Leandro Morante, director de la depuradora de Vuelta Austrera, Miguel Ángel Palacio, director general de Medio Ambiente y también contamos con Carlos García de Arca y con Carlos Montes de la plataforma SOS o ANSES. Richard, perdón, me han cambiado el nombre tres veces, perdóname. Entonces, bueno, la idea es que Ramón un poco nos centre un poco en el tema y posteriormente lo que vamos a hacer es darles un poco la palabra a cada uno de ellos para ver diferentes puntos de vista, habrá un poco de réplicas y luego, como siempre, que tengáis la oportunidad de preguntar o dudas, sugerencias, todo lo que sea por ahí. Pues empezamos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. La idea es hacer una aproximación a la problemática de la ría. Voy a pasar unos datos, algunos son de tablas, entonces no sé qué tal se verán desde atrás, voy a procurar leerlo a la vez. Y los datos provienen de datos de las administraciones, tanto autonómicas como nacionales, entonces son datos, evidentemente, se entiende a objetivos. Bueno, vamos a empezar. La ría de San Martín no solo es la ría de Suances. La ría de San Martín tiene espacios en cinco municipios. Suances, Miengo, Polanco, Santillana e incluso Torlavega. Desde los colectivos Osuances y Ergologistas en Acción realizamos un trabajo de estudio de, bueno, pues la riqueza tanto biológica, ecológica, etnográfica, geológica incluso, del espacio. Y este estudio se entregó en la Consejería de Medio Rural el 19 de abril. La idea era que pudiera servir de base para iniciar un procedimiento de consecución de una figura de protección para este espacio. A nivel general reseñábamos, hay hasta más de 50 especies de aves, 17 de ellas con medidas de protección especiales, 45 especies de mamíferos, 12 de quirópteros, de murciélagos, todos ellas están protegidos, invertebrados marinos, mariposas, 54 especies, 6 especies son únicas de este estuario y no existen en ningún otro estuario de la región. Los ecosistemas más reseñables, pues hay varios, en Cinar de los Cantos quizás más representativos, la Cepais, las Cabreras, las Dunas de Cuchía, las Canteras de Cuchía con un potencial en biodiversidad enorme. Y como casos especiales, hay una mariposa, la Marumba Quercus, que se ha encontrado solamente en el municipio de Camaleño y de Suances. El águila pescadora en peligro crítico de extinción, la anguila igualmente, el salmón Atlántico, con un programa de reintroducción muy costoso que puede ponerse en peligro por la situación especial del estuario. La nutria interés especial. En cuanto a flora, hay que reseñar que hay una especie que el único lugar de Cantabria donde aparece es en la ría de Suances, que es la Suaeda Vera, y está catalogada como vulnerable. La Zostera Nólti, que es una fanerógama marina, que aparece en el espacio intermarial en la zona de la Riberuca. Hay unas dos hectáreas cubiertas por esta fanerógama y está catalogada como protección especial. Y el Junquillo Salado en peligro de extinción. Hay una pequeñísima población en la zona del puerto de Requejada. Bueno, pues en una reunión posterior, en la consejería del 6 de junio, se nos dijo que no era posible iniciar ningún procedimiento por textualmente por la situación no buena del medio receptor, con una clara afección por contaminantes. Y ahí aparece un poco un extracto de la notificación que nos ha llegado en concreto la semana pasada. Aparece, sin embargo, que si en un futuro no muy lejano se constata una mejora notable de las condiciones de la ría, pues sí que podría volverse a iniciar este proceso, digamos, para conseguir una fibra de protección. Firmado por el director general del medio natural. Bueno, pasamos a los dos incidentes que se han producido de recomendación de no baño. La plataforma NAYAD es un sistema de información nacional de aguas de baño, dependiente del Ministerio de Sanidad. Y esta es la incidencia que se produjo el año pasado, entre el 1 de agosto y el 9 de agosto del 2016. Playa de la Concha, con recomendación de no baño por contaminación microbiológica. Este año se produjo un incidente similar, aparece el día 7 de agosto, en bacterias fecales, en concreto las Chirichia coli. El valor del límite es 500, número más probable por 100 mililitros. Dio en la analítica, pues 2005, número más probable. Los enterococos intestinales no estaban 164 y el límite estaban 185. Bueno, yo creo que todos conocen la incidencia que se produjo este verano. Se produjo el día 11, pues una concentración de ciudadanos en la playa, se estableció una cadena humana como protesta por la situación. Pasamos a, bueno, voy un poco rápido porque tengo el tiempo muy justo. A los datos que aporta la demarcación hidrográfica, bueno, costas, conocido normalmente por costas, en el plan hidrológico 2015-2021 aparecen una serie de datos correspondientes a diciembre de 2015, en el que están todas las, todos los estuarios de Cantabria, ordenados de oeste a este. Estado biológico de estas masas de agua de transición, vemos que la ría de San Martín, pues tiene una denominación de deficiente en cuanto a invertebrados ventónicos. Ventónicos son los que se mueven en el fondo. También el estado biológico aparece como deficiente, es la única ría que en esta, específicamente en esta categoría aparece con esta denominación. En estado ecológico, pues también vuelve a saltar la ría de San Martín con un estado biológico deficiente y un estado ecológico también deficiente. Y por último, en el estado total de las masas de agua, también la ría de San Martín, estado ecológico deficiente y estado total no alcanza el bueno, asimismo como también la ría de agua. Los colectivos o soncios y ecologistas en acción realizamos una denuncia en 7 de marzo ante el SEPRONA detectando 21 colectores, 11 de ellos emitiendo aguas fecales, evidentemente de forma legal y no se refiere a los colectores industriales que tienen su autorización ambiental y algunos de ellos, ya digo, a escasos metros del colector general. Aquí tenemos algunas fotos de algunos de estos colectores denunciados. El 1 y el 4 es en Enojedo, el 2 es en Viveda, donde está tomada la foto, vamos, está trazado el colector general. O sea que no hay ni 5 metros. Esto es en Polanco y esto es en las islas de Soluay. Esto pertenece la competencia a la Consejería de Medio Ambiente por ser zona intermareal. Estos otros corresponden a la Confederación Hidrográfica. Carranceja, estos dos son en Puente San Miguel. Este en concreto es el más voluminoso de todos los que habíamos detectado. Esto está detrás de la iglesia de Puente San Miguel y esto es una rotura de una arqueta. Por aquí va, transcurre el corrector general por la ribera derecha a una estación aquí, un poquito más acá, que es de bombeo. Esto es Braxton y esto es debajo del Puente de los Italianos. Bueno, se produjo también un incidente puntual en el aliviadero sur de la EDAR, de Cortiguera. Aquí vemos la foto en el transcurso de estos días donde se produjo un vertido de fecales sin depurar por este aliviadero sur. Transcurrieron, bueno, pues estas fechas que tenemos aquí hasta que se admitió evidentemente en la reunión del Ayuntamiento de Sonces y en el lugar de la incidencia, se constató el mal funcionamiento y se logró el compromiso de que se solucionara ese problema que parece ser que se solucionó. Bueno, el BESAIA 2020 es un estudio realizado por la Universidad de Cantabria, la Fundación Leonardo Torres Quevedo, supongo que por encargo de la Consejería de Medio Ambiente, en el que se hace una analítica y un estudio de la situación de la ría de San Martín y los posibles procedimientos para lograr su descontaminación, su saneamiento. Aparecen algunos datos, este es el registro europeo de emisiones, estos son los datos que las empresas facilitan de lo que vierten. Entonces tenemos el capítulo de metales pesados, aquí aparece el conjunto de cada uno de los metales y desglosado la empresa, cada empresa lo que, digamos, vierte al medio. En total aparecen más de 700 kilos al año. La cantidad de zinc es bastante voluminosa y la de mercurio, pues... Estos serían otros vertidos, también de las empresas, ahí aparecen las cantidades totales y desglosado por empresas. Un volumen muy grande de cloruros, aquí evidentemente estará incluido lo que se vierte en el emisario de Usgo, que su mayor parte es cloruro de cálcio. Estos son los datos de la autorización ambiental integrada de la depuradora Disniace. Evidentemente son valores límite, es decir, que son valores máximos. No quiere decir que estén vertiendo estas cantidades, pero digamos que tienen autorizado hasta ahí. Esta es otra, esta tabla, esta seguramente no se verá muy bien desde el fondo. Son las rías de Cantabria ordenadas de oeste a este. Corresponde a concentraciones medias de metales pesados en los estuarios de Cantabria. Entonces esta sería tina mayor, aparecen aquí en la tabla esta junta, tina mayor, tina menor, san vicente o llambre y la ría de San Martín. La ría de San Martín salta en todos los conceptos. Mercurio hasta 25 miligramos por kilo de concentración media, cadmio también 25, plomo 2.000 miligramos por kilo, sería esta rayita de aquí, y arsénico 2.000 miligramos por kilo, sería la rayita esta superior. La columna más oscura es el 2009 y la más clara a la derecha es el 2010. Evidentemente estos metales, el peligro que tienen es que son elementos muy tóxicos, son muy persistentes en el medio porque no se degradan apenas, permanecen inmunes y son muy bioacumulables en los organismos acuáticos a través de la cadena trófica. Es decir, que un pez depredador se come a otros peces que a su vez se han comido algas y se va acumulando evidentemente en el eslabón más alto de la cadena trófica. ¿Me permites una pequeña aclaración de cara al público en general? Esto que estás ahí representando no se corresponde con el agua, sino que se corresponde con sedimentos. Si no me equivoco. Sí, sí, son sedimentos. Son sedimentos que lo he comentado hace un momento. No es las concentraciones de metales que tenga el agua en la ría de San Martín actualmente, sino que son concentraciones en los sedimentos de metales pesados. Sí, lo vuelvo a repetir. Son concentraciones medias de metales pesados en los sedimentos de los estuarios. Es decir, en la parte mineral que está en el fondo. Los sedimentos es el fango de la ría. Sí, sí, sí. Bueno, datos de carbono orgánico total. También salta la ría de San Martín con 15 miligramos por litro en la parte superior 2009 y 2010. Y en valores de coliformes, 30.000 unidades por 100 mililitros. Sería la raya esta superior. La columna más clara es el 2009 y la más oscura el 2010. Aparece aquí otra ría que es la ría de Santoña. Bueno, sedimentos también en el fondo a la altura de la cantera de Cuchilla. Tenemos aquí entre 2,7 y 7,5 metros de profundidad y los valores de fondo de cada uno de los metales pesados que aparecen aquí. Estos son algunos de los colectores industriales que hay en ese espacio. Solvay, Isniace, Azsa. También en este informe aparecen datos referidos a las islas de Solvay, que son estos lugares donde se han ido desalimentando productos a lo largo de los años. En concreto, cuando no existía el emisario de Usgo, es donde se depositaba el cloruro cálcico. Y sin embargo, se han detectado también otros productos bastante tóxicos, como mercurio, saclorobutadieno, percloretileno. Bueno, que estos productos en su mayor parte se han producido en la empresa Solvay cuando tenía otras fabricaciones. Por ejemplo, seguramente recordarán algunos, Ispabi, que fabricaba plásticos o incluso CFCs. Estos productos evidentemente son muy tóxicos. Algunos de ellos incluso se han abandonado en la industria, en los procedimientos industriales, por su toxicidad. Todos ellos son muy persistentes en el medio, es decir, que es muy difícil degradarlos y todos ellos son bioacumulables. Estos son algunos de los colectores que también denunciábamos en esa alsefrona. Hay más de 20 y están en esa zona de las islas de Solvay. Y parece ser que son lisiviados de épocas o momentos de lluvias que desaguan al río Cabo, que es esto que vemos aquí abajo, esta corriente de agua, este es el río Cabo. Bueno, esto es una anotación de una circular de la Subdirección General de Aguas, en la que el titular, bueno, pues expresa aquí una opinión, dice, se estima que la ría de San Martín ha estado y está sujeta a un relevante impacto negativo de los vertidos industriales existentes sobre la misma. Es la masa de agua que peor estado tiene de todas las de Cantabria, por lo que los controles y autocontroles que se pudieran efectuar estarían plenamente justificados. Bueno, pasamos al sistema hidrográfico Sahabesaya. Aquí tiene algunos datos. En resumen, en cuanto a precipitación total en Cantabria, la cuarta parte, más del 25%, estaría en este sistema hidrográfico Sahabesaya. También, en cuanto a superficie en kilómetros cuadrados, es algo más también del 25% de toda Cantabria en sistemas hidrográficos, comparando con los demás cursos fluviales de la región. Tenemos aquí, pues, un poco la longitud, superficie, o sea, que es un sistema hidrográfico muy importante en nuestra región. Él solo es más de la cuarta parte de todos los sistemas hidrográficos que tenemos. Sin embargo, pueden ver en este mapa de cursos fluviales que no aparece. No aparece el sistema Sahabesaya. Aparece un poco el curso alto del Sahabesaya y es que este mapa es de lugares de interés comunitario de Cantabria, es decir, es de lugares protegidos de Cantabria. Y evidentemente el sistema Sahabesaya no tiene ningún sistema de protección, no tiene ninguna figura de protección. O sea, que tenemos más de la cuarta parte de los sistemas hidrográficos de nuestra región sin ningún tipo de protección. Es curioso. Bueno, tenemos la legislación relativa al espacio, es muy prolífica, abundante, que podríamos decir. Bueno, pues ahí tiene usted la imagen de la Ría de San Martín en Pleamar. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta exposición, gracias por haber sido breve en ella, vamos a dar un poco paso para que, bueno, para que toda la gente que está en esta mesa pueda opinar un poco sobre lo que nos ha comentado Ramón, o sobre su punto de vista, o sobre lo que tenga la bien destacada de esta ría. No sé por dónde seguir para empezar. Bueno, si quieres, puedo empezar a comunicar un poco lo que tengo ya preparadito. ¿Se lo lleve bien a luchar? Yo soy, ahora mismo estoy representando a Sosuances, soy de esta plataforma, llevamos un tiempo trabajando un año aproximadamente, un poco más. Yo no creo que aporte nada nuevo o ningún aporte técnico, porque yo desconozco esta terminología, yo no soy técnico, yo trabajo en otro sector, pero intento aportar mi sentido de la responsabilidad. Y en eso estamos, ¿no? Yo y mis compañeros, que en realidad somos cuatro personas. No se me oye, ¿no? Que te escuchen bien. Vale, en realidad somos un grupo de vecinos, que somos cuatro personas o más, en el que llevamos mucho tiempo ya trabajando y con dedicación y, bueno, pues llegamos hoy a esta exposición, hemos estado en otros lugares, hemos estado en ruedas de prensa, hemos hecho lo que hemos podido dentro de nuestro alcance, ¿no? Entonces, como yo no me dedico a temas técnicos y estoy rodeado de personas técnicas que saben mucho, ¿no? Entonces yo, digamos que mi discurso va enfocado desde otro prisma, desde otro punto de vista, que sería más el sentido común. Entonces, entre otras cosas, como no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pues me lo he traído un poco escrito, ¿no? Y, mira, empiezo a leer. Yo soy creativo, yo no, como digo, no tengo nada que ver con el mundo del medio ambiente, simplemente me considero una persona lo suficientemente responsable como para aportar mi grano de arena, ¿no? El sentido común lo uso creo que bastante y ahí podría hablar con un poco más propiedad porque lo uso día a día en mis labores, en mi profesión, que como digo, soy creativo y trabajo en publicidad. Y el sentido común es un lenguaje yo creo que bastante universal y sin meterme en pozas de donde no pudiera salir, pues yo creo que es un lenguaje donde todos vamos a entender que ya está bien de tantos, no sé, permíteme, informes, números, analíticas, etcétera, etcétera, si no, previamente no hacemos una reflexión interna y nos hacemos una pregunta y la pregunta es la siguiente. Estamos todos, somos todos conocedores de que tenemos un problema en la ría de San Martín de la arena porque los informes dicen que no y si los informes dicen que no, pues de difícil manera vamos a poder solucionar algo, ¿no? Entonces la pregunta me gustaría hacernos todos si en realidad sabemos que tenemos un problema. No sé si estáis de acuerdo. Y si llegamos a esa conclusión de que efectivamente tenemos un problema, pues seguramente podamos empezar a trabajar todos juntos, cada uno con las responsabilidades que tiene en sus puestos políticos o donde esté, para empezar a solucionar este problema, que creo que sí lo tenemos y además estamos documentados como para afirmar que sí tenemos un problema en la ría de San Martín importante de contaminación. Y no de ahora, sino de hace 50 años, 60 años. Bueno, pues como digo, voy a leer un poquito porque al final es un poco lo que estoy diciendo ahora, que me estoy como soltando, ¿no? Vengo, lo tenía escrito. Bueno, pues como ya he repetido, no somos ni técnicos, ni somos científicos, ni nada más allá que simplemente un grupo de vecinos un tanto cansado ya de tanta documentación, de tantas promesas, de tantos titulares, de tanta palabrería, entre comillas, y de tanta falta de consideración y respeto hacia nuestro entorno. Porque después de más de un año en activo seguimos escuchando lo mismo, básicamente, y ahí y así solo tendremos lo mismo, ¿no? Bien, estoy seguro que en el fondo todos, estoy seguro que todos queremos solucionar este problema. Que no es fácil, pero seguramente hay herramientas y tecnología suficiente como para hacerlo. Pero obviamente para ello tendríamos que mirar todos desde el mismo prisma. O sea, ir todos de la misma mano. Ser críticos con nosotros mismos seguramente nos ayudará para empezar a remar todos en la misma dirección. De otra manera seguiremos dando vueltas una y otra vez sobre el mismo eje. Y mientras damos vueltas en el mismo eje sigue pasando el tiempo sin avanzar absolutamente nada. Porque llevamos 50 años, 60, no lo sé. Yo no había nacido. Pero llevamos muchos años y creo que hemos avanzado poco. O muy poco. Creo. Es un acto de reflexión a nivel personal. O sea, ya no a nivel profesional ni político, sino personal. Partiendo de la base personal y responsabilidad personal. Todos tenemos responsabilidad sobre estos temas, así que sin analizar demasiados datos, solo un pequeño análisis que además es muy fácil y muy básico, más que una reflexión es una pregunta. La pregunta que decía antes. O las preguntas siguientes. ¿Vamos a reconocer algún día entre todos que en Suanzas hay un problema importante de contaminación? ¿Vamos a permitir que esto siga así? ¿No vamos a ser capaces entre todos de dejar a nuestros hijos un legado un poquito mejor? Ya no por nosotros, sino por los que vienen detrás. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para aportar y para los que vienen detrás pues que lo tengan mejor. Si podemos hacerlo. Esto creo que sería el primer paso. Reconocer la existencia del problema para poder diseñar una solución a corto o medio plazo y empezar a trabajar todos juntos. No podemos politizar más este asunto, aportemos todos. Y nosotros estamos aquí en la medida que yo creo que el alcance nuestro no es mucho, es que estamos limitados. No somos consejeros de nada, somos un grupo de vecinos y estamos limitados. Yo creo que estamos haciendo un poco últimamente como me da la sensación y lo conductor de alguna consejería porque sus informes son contradictorios y lo voy a decir ahora. Y hemos detectado esto, ¿no? Y esto es lo que voy a decir ahora. El tiempo pasado no va a volver así que nada sirve hablar del pasado, que en este sentido ha sido muy oscuro porque el pasado en nuestra ría ha sido muy malo. Hablemos ya del presente y obviamente del futuro, pero saquemos productividad al pasado también. Nos tiene que servir de algo lo que ha pasado. No voy a hablar de lo que ha pasado el verano pasado en la concha ni en la anterior porque son teóricamente temas puntuales, que no lo son, no son puntuales porque yo soy surfista, además de mi tiempo libre, el poco que tengo, porque eso es once no me ocupa, lo poco que me queda. Yo soy surfista y estoy en el agua todo lo que puedo. Entonces yo y mis compañeros también detectamos esto rápidamente. Detectamos que el agua huele mal porque estamos en el medio, estamos en el medio, o sea, no nos pueden engañar. Detectamos que huele mal, detectamos que metemos los pies con la tabla y no se nos ven los pies. Detectamos que tiene un sabor asqueroso y detectamos todo esto en tiempo real. Sin mirar analíticas, obviamente, en tiempo real. Las analíticas probablemente, digan otra cosa, no lo sé. Bueno, pues entonces, sigo. Bueno, digamos que finalmente llegaríamos a esta conclusión, sería mucho más fácil el trabajo en equipo y lo que podamos aportar nosotros, aquí estamos para consejerías, para personas físicas, para cualquier persona que quiera saber algo o aportar algo, estamos abiertos para ayudar. No para criticar gratuitamente, no para hablar gratuitamente, no. Estamos para aportar en la medida que podamos. Para eso está Sosuances. Únicamente el objetivo de Sosuances es ayudar a conseguir este fin y a eliminar la contaminación del agua, obviamente. Entre otras cosas que ahora digo y acabo, ¿eh? Tenemos un amigo mío de Sosuances, un compañero que no ha podido estar presente, dice una cosa que a mí me gusta, dice que en Sosuances tenemos una fábrica también, que es una fábrica que no tiene cristales, dice él, es una fábrica que no necesita más de mantenimiento que el respeto y esta fábrica pues da muy buenos resultados si se conserva y si se respeta, ¿no? Nosotros también tenemos una fábrica que tiene que ser respetada, no nosotros, sino todos, que es la ría San Martín de la Arena con el turismo y, bueno, pues que implica todo esto, ¿no? Hemos tenido un turismo muy bueno últimamente, que hace años no teníamos. Bueno, es significativo. Vamos a conservarlo y hacerlo crecer, conservando la ría San Martín de la Arena y sus aguas. Como decía al principio, Sosuances ha nacido para aportar y así lo estamos demostrando. Estamos plenamente a disposición de cualquier persona, de cualquier colectivo, de cualquier consejería, si podemos aportar algo, nuestro grano de arena. Recientemente hemos desarrollado junto con Ecologistas Nación y Ramón un proyecto medioambiental muy completo y documentado del estado de la ría con más de 80 páginas de gran valor documental con ayuda y el conocimiento de expertos. Su objetivo una vez más es aportar nuestro tiempo, nuestro compromiso a la vez que sirva como herramienta para conseguir un fin. Y ahora es a lo que voy. Este fin no es otro que el de conseguir una figura de protección a esta fábrica, a esta ría de San Martín de la Arena, hoy en día muy olvidada y degradada a pesar de su gran valor medioambiental. Gracias a este documento que hizo nuestro amigo Ramón y en el que hemos colaborado con él con plena dedicación, ha servido de hilo conductor para solicitar una entrevista con el señor consejero de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y de Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, el señor Jesús Oria y el señor Antonio Javier Lucio, director general del medioambiente, que nos mostraron su agradecimiento por el apoyo, por el proyecto y además notamos una sensibilidad y una voluntad para ayudar en todo lo posible. Y esto nos gustó mucho porque fue una consejería que nos recibió muy bien y la verdad es que nos gustó mucho. Bien, un día más tarde y una vez analizado el proyecto nos comunicaron que actualmente no podemos optar a una figura de protección ya que literalmente el medio receptor no es bueno. Pues el medio receptor no es bueno, no podemos optar a ninguna figura de protección, por lo cual tenemos que arreglar ese medio receptor. Es una mala noticia obviamente, pero también es una declaración real de lo que sucede en esta maravillosa ría. El medio receptor no es bueno. Bueno, ok, ya estamos dando un primer paso y es reconocer que tenemos un problema. Ya, está bien, ya hemos dado un primer paso, hemos reconocido, vamos a ver qué pasa, cómo podemos solucionar, qué podemos hacer. Está bien, está mal, pero está bien al mismo tiempo. O mejor dicho, dos problemas. Ya que en la reunión mantenida con el señor presidente Revilla y el señor Atezanos nos aseguran que todo está dentro del marco legal. Entonces una consejería nos dice que todo está dentro del marco legal, pero otra consejería nos dice que el medio receptor no es bueno, con lo cual aquí hay una incongruencia que hemos detectado y todo este trabajo que hemos hecho nos ha servido para detectar esto. Bueno, pues ya es suficiente, ya es suficiente. Ya hemos hecho algo. Ya hemos visto que hay un problema. Unos dicen que está bien, otros dicen que está mal. Vamos a ver qué pasa. Y yo me pregunto, si está todo dentro de los parámetros legales. Voy bien de tiempo o me estoy extendiendo. Un par de minutines y se queda. Vale, acabo. Y yo me pregunto, si todo está dentro de los parámetros legales, cómo puede ser que el medio receptor no sea bueno. ¿Qué pasa aquí? Obviamente algo está pasando. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿será que la ley es demasiado permisiva? Porque puede ser el problema, ¿no? No sé, digo yo. ¿Será que es susceptible a revisión esta normativa o esta ley? Pues puede ser. Porque ¿cómo es posible que se autorice, por ejemplo, a SNIAFE en su autorización ambiental integrada, por ejemplo, a verter 55.000 kilos de sulfato al día a nuestra ría? Está permitido. La ley lo contempla al día. No sé si lo tirarán, no lo tirarán, pero contempla. Está permitido. Vale. Esto sería el equivalente para hacernos una idea más visual a tres trailers completos hasta arriba. O lo que es igual, para verlo más global aún, al año. Es el equivalente al no-cam entero hasta arriba repleto de este contaminante hasta su último grado. ¿Vale? Al año. Eso está permitido tirarlo en nuestra ría. Entonces el problema igual es la ley. Igual el problema es esa permisividad que hay. Porque todas las fábricas que tenemos en nuestro entorno, que ojalá que se multipliquen por mil, ojalá, cumpliendo unos parámetros legales, pero también condicionados, ojalá. Igual el problema viene de ahí. Pues vamos a solucionar el problema, que no es un problema pequeño, es un problema muy grande. Es modificar la ley. ¿No? Bueno, pues oye, si hay que hacer esto, pues igual hay que trabajar en esto. Digo yo. Este ejemplo y otros, como las gráficas que ha presentado ahora Ramón, que en estas gráficas la verdad es que hasta de la última fila has sabido identificar cuál es la ría San Martín de la Arena porque está disparado, ¿no? Seguramente que no has leído nada, pero la gráfica has dicho esta es la ría de Suárez. Pues este es otro ejemplo muy gráfico, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y es que podemos identificar rápidamente la ría San Martín de la Arena. Si la necesidad de buscar su nombre demuestra que lógicamente el medio receptor no sea óptimo para conseguir una figura de protección para el estuario más importante o de los más importantes de Cantabria. No podemos acceder a una figura de protección si no limpiamos el agua, básicamente. Así pues demuestra también que efectivamente tenemos un problema y todo ese trabajo de un año intenso por lo menos ha servido para detectar esto. Acabo. Así que, señores políticos, háganse la pregunta que planteaba al principio, como me la hago yo, y tomen asunto con la máxima dedicación, si es necesario empecemos desde el principio. Háganse la pregunta. Tenemos un problema en la ría San Martín de la Arena importante. Pues empecemos a solucionar y aportar soluciones. Poco más puedo decir, la verdad. Hasta aquí. Gracias a todos por escuchar. Pues continuamos igual, Miguel Ángel, si quieres aportarnos ahora otros diez minutillos de tu visión. Vamos a ver, cuando hablamos de la ría de San Martín, antes de comentar, yo quiero dar las gracias quiero dar las gracias a la comisión que ha organizado estas jornadas, porque me parece muy interesante que un grupo de personas nos podamos reunir con sosiego, con tranquilidad para analizar cosas importantes que ocurren en nuestra comunidad y para escucharnos unos a otros y si es posible para aportar alguna solución a los problemas que se señalan. A mí esto me parece que es bueno que se haga, por eso quiero felicitar a la comisión que ha organizado las jornadas. Para comenzar quiero decirles que cuando hablamos de la ría de San Martín aquí hay una actividad industrial, la actividad industrial más importante de Cantabria y allí no hay nada. Nada es nada. Por lo tanto, nosotros en este espacio en el que vivimos tenemos que hacer compatible la vida urbana, las 150.000 personas que vivimos y que también producimos vertidos. En segundo lugar, la actividad industrial que la queremos proteger. Y ya les digo que la actividad industrial se mueve por unos parámetros que se establecen a nivel de toda Europa, porque se entiende que son elementos de competencia, es decir, no se puede fabricar un producto químico aquí con unas condiciones distintas de las que hay en Alemania o en Francia, porque sería una competencia desleal. Lo hemos visto esta semana pasada con el tema de Solvay, es decir, si se fabrica con cloro a través del mercurio sí o no es una decisión europea. Tenemos que hacer compatible, ya digo, la actividad industrial y los parámetros que les permite a las industrias la fabricación de los productos que realizan. Tenemos que hacer compatible también la actividad ganadera, la actividad turística y de eso se trata, claro. Se trata de eso, de hacerlo todo esto compatible. Y naturalmente que tenemos que pensar que los sistemas de, en primer lugar, los sistemas de saneamiento, los sistemas de saneamiento que tenemos, son unos sistemas de saneamiento que llegaron tarde. La estación de depuradora de vuelta a Ostrera se inauguró en el 2004. Llegaron tarde, hace 13 años. ¿Qué ocurrió hasta hace 13 años? Pues que no se depuraba nada. Nada era nada. Por lo tanto, es decir, de no depurar nada a depurarse la mayoría, pues sí, naturalmente que hay una situación distinta, pero llegó tarde. Que hubiese sido mejor que hubiese llegado en 1960, 70, pues sí, pero llegó en 2004. Llegó tarde y llegó mal. Llegó mal. Porque en el 2005 se produjo una sentencia de derribo. Se inauguró en el 4 y en el 5 una sentencia de derribo. Y todos nos decíamos, pero ¿cómo es? Cuando se inauguró la depuradora de vuelta a Ostrera, sentimos todos una gran satisfacción. Se habíamos luchado años y años para que hubiese una estación depuradora. Porque no se depuraba nada. Y al año siguiente, sentencia de derribo. 2005. Ha llegado tarde y ha llegado mal. Pero es que en el saneamiento de las marismas de Santoña, que es la otra obra importante de saneamiento, también ha llegado tarde. Ha llegado tan tarde como que hay todos los vertidos de la cuenca de la Són, de la margen derecha, no llegan a la depuradora de San Pantaleón. No llegan. No llegan los vertidos de Ampuero, de Limpias, de Colindres, de Laredo. No llega todavía la depuradora de San Pantaleón. Pero ha llegado tan tarde como que eso todavía no llega. Pero es que ha llegado también ahí mal. Porque tenemos para pasar, para que esos vertidos lleguen a San Pantaleón, se está construyendo un túnel desde Laredo hasta Santoña por debajo de la ría. Una obra de 23 millones de euros. Repito, de 23 millones de euros. Y tenemos el topo, el topo que está haciendo el túnel. Está atascado en mitad de la ría y no va ni para adelante ni para atrás. Lleva ocho meses paralizada la obra. Y están las dos empresas en los tribunales. Y mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto los vertidos de toda esa zona pues van donde han ido siempre. Por otra parte, es decir, los sistemas de saneamiento han llegado tarde y han llegado mal. Y son sistemas de saneamiento que son obras declaradas de interés general. ¿Qué quiere decir esto? Que son obras que hace el Estado. Hace la administración central. Tanto el saneamiento de Pesalla como el saneamiento de las marismas de Santoña. Es decir, el Estado es el que construye con la participación de la comunidad autónoma, construye los grandes colectores y las estaciones depuradoras de aguas residuales. Obras del Estado. Tal manera que cuando se dice que se ha anulado la depuradora de vuelta austrera, es el Estado el que tiene, la sentencia fue contra el Estado, contra el gobierno central y es la administración central la que tiene que volver a construir la depuradora de vuelta austrera en otro lugar. Por lo tanto, ya digo, esto es, diríamos, esto es lo que nos hemos, el sistema que tenemos y los sistemas de depuración que es la solución, lógicamente, de los problemas que estamos viviendo en cuanto a la calidad de las aguas. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque el título, el título para lo que veníamos hoy, es Contaminación de la Ría de San Martín de la Arena. La contaminación procedente de la propia depuradora provocó el cierre de las playas de Suárez. Bueno, yo esto quiero corregirlo, esto no fue así. Quiero corregirlo, no fue así. Como lo vamos a ver más adelante, no fue la propia depuradora la que provocó el cierre de las playas de Suárez. No. Porque si esto fuese tan sencillo, si hubiese sido la depuradora, pues seguramente con la reparación, la modificación, la reconstrucción de la depuradora habíamos solucionado el problema. Pues no. La depuradora ha funcionado correctamente y no tenemos nada que hacer en la depuradora, como no sea mejorarla. No causó el problema del que vamos a hablar o el problema para la cual hemos sido convocados. Es decir, el día que ocurrió en la Ría de San Martín para que en el mes de agosto, pues el alcalde de Suárez hiciese, diríamos, una recomendación para que las personas se duchasen o no se bañasen o se duchasen. Vamos a ver. En Cantabria tenemos 39 playas. Es el Ministerio de Sanidad el que realiza el control sanitario de las playas de toda España. Y coloca el control sanitario, ese control sanitario de todas las playas para conocimiento público lo coloca en una página web para que lo puedan ver todos los ciudadanos. En Cantabria, ya digo, tenemos 39 playas. El agua de las playas, el Ministerio de Sanidad lo califica excelente, buena, suficiente o insuficiente. De las 39 playas tenemos en Cantabria 29 excelentes. Con la calificación de buena, 8 playas. Entre las que está la playa de la Concha. Con la calificación de suficiente, 2. Es la playa de Santoña, la playa de San Martín de Santoña y la playa de Galizán. Tienen la calificación de suficiente. Las otras 8, como digo, buena y 29 excelente. Esta calificación que tenemos del 2016 de las playas de toda Cantabria en relación con la playa de Suárez, que es la que nos interesa, en el 2012 la calificación fue de insuficiente, la playa de la Concha. En el 14 fue de suficiente, en el 15 de suficiente y en el 16, como hemos visto, fue buena. El Ministerio de Sanidad de las 32 muestras que tomó en la playa de Suárez, en estos ejercicios últimos, dieron dos muestras, dos muestras dieron como resultado, en el sentido que hablábamos antes, zona no recomendable para el baño o si la gente se baña, que se luche. El resultado, diríamos, esto ocurre así, diríamos, naturalmente, en función, lógicamente, de los análisis que se hacen del agua de la playa. Esto ocurre un día, a los dos días, sin hacer nada, nada, se coge ya la muestra en la playa y da calificación, bueno, y a continuación, todo el verano, todo el resto del mes de agosto, bueno. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había pasado? Lo que había pasado es que esos días, antes a cogerse la muestra, y los días que se coge la muestra, había llovido, había llovido, el agua de la lluvia, diríamos que tenemos una red de alcantarillado, vamos a ir a la de Torralavega, ya que estamos en Torralavega, en la red de la alcantarillado de Torralavega van las aguas residuales con las aguas del Tejal, es decir, es una red unitaria. Lo mismo ocurre en Corrales, en Suánchez y prácticamente en casi toda España, o sea, no somos la excepción porque también es en Santander, es decir, las redes son unitarias. Al tener una red unitaria, cuando llueve, las tuberías, los colectores, están previstos para desbordar, los colectores desbordan. Y cuando en una cuenca tan grande como la que tenemos, desde Suánchez hasta Bárcara de Piedeconcha y hasta Caguérniga, es decir, llueve, pues se produce, diríamos, van desbordando los colectores. El sistema de los colectores se ha hecho así, no solamente para el saneamiento del Vesalla, el saneamiento de Santander también. El saneamiento de Santander desborda en el Chiqui, desborda donde está el centro botín, desborda en la propia Bahía de Santander. Cuando llueve, porque no pueden los colectores con el agua de la lluvia, ni las bombas, desborda. Este es un sistema unitario. De tal manera que efectivamente, sin haber hecho absolutamente nada, el agua volvió otra vez a la situación que había tenido durante el resto del verano. Así todo, lo que hicimos fue, pues, mandar hacer un análisis técnico a los técnicos de Mare, a los técnicos de la propia consejería. En la consejería del medio ambiente hay un grupo de técnicos de profesionales que conocen el oficio, saben lo que se traen entre manos y lo que les pedimos es decirnos exactamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que podemos hacer para evitar, si es posible que esto pueda volver a ocurrir. Efectivamente, los técnicos hicieron el informe y señalaron cuatro causas. Primero, los alivios del sistema, es decir, que ha desbordado el sistema. Lo segundo, las escorrentías propias de la cuenca, las escorrentías en que cuando el agua corre, corre también por los prados, corre por las calles, corre y todo va a los regatos y al final todo va, diríamos, al río. Tener en cuenta que cuando hace un mes y medio que no llueve, todo eso termina en el río, las escorrentías. En tercer lugar, la contaminación propia de la masa de agua, es decir, el sanamiento del Vesalla, el nuestro, es el único que vierte al propio río, los demás sanamientos no vierten al propio medio. Es decir, la depuradora de vuelta austrera se carga con las aguas residuales de toda la cuenca y vierte a dos kilómetros y medio de la playa de Suánces. La bahía de Santander vierte, pero por la virgen del mar. El sanamiento de Santoña y de Laredo vierte, pero vierte por Arnuero. Es decir, este es el único sanamiento que, realizado la depuración de las aguas, se vierte al propio medio. Aquí es el único que no tiene un emisario submarino. El único. ¿Por qué? Porque cuando llegó la sentencia el emisario no se construyó. No tiene emisario submarino. Lo tanto, es decir, además de ser una cuenca poblada, 150.000 personas, tenemos una carga industrial importante, una carga canadera importante también. Y no tenemos emisario submarino. ¿Ha funcionado la depuradora dentro de los parámetros, diríamos, establecidos? Sí. ¿Durante el verano? Sí. Las muestras que se han cogido, efectivamente, ha habido un día con esa muestra. Además ocurrió lo siguiente, la muestra se cogió el día, me parece que se cogió el día 7. Para poder avanzar. Bueno, es decir, el día, cuando se coge una muestra, hay que esperar hasta las 24 horas, no tienes el análisis, se cogió la muestra. Se cogió la muestra un 7, el día 7, el día 8, supimos el resultado. Es cuando se dice que la gente no se bañe, pero cuando se estaba diciendo que la gente no se bañe, ese mismo día, la muestra de silla ya daba bien. Ya estaba dando bien. Es decir, así fue. Sí. Luego estamos un poco de... Vamos a dejar que la mesa pueda... Sí. Entonces, ya os digo, cuatro causas señalan los informes técnicos. Primero, los alivios. Segundo, las escorrentías. Tercero, la propia contaminación de la masa de agua. Y por último, los aportes que se han señalado aquí de algunos colectores municipales que no están conectados al colector general. Esto también. Y sobre todo, que eso se produce en verano, y en verano, el agua del río, el río lleva un caudal muy pequeño. Por lo tanto, todo esto se produce cuando el río lleva un caudal muy pequeño y el resultado es el que todos conocemos. Coincide cuando se coge la muestra que la asñace está parada. Es decir, que no podemos achacar lo de la contaminación porque esos días la fábrica de lasñace estaba parada. Y termina el informe técnico diciéndonos que de todo ello, de todas las cuatro causas, la más importante ha sido los alivios que se generan en el propio saneamiento. Alivios que se producen desde Bárcena de Piedeconcha hasta Soánces. Es decir, a lo largo de todos los colectores, de todo el sistema, se producen estos alivios. Este es un problema nuestro, es un problema. Mañana por la mañana hay una reunión en el Ministerio, precisamente hay un grupo de trabajo a nivel nacional que trata de los vertidos de las aguas residuales. Se va a modificar una orden ministerial sobre los vertidos de las aguas residuales y hay un grupo de trabajo que está funcionando en toda España. Mañana hay una reunión en el Ministerio porque el problema lo tenemos en Cantabria, pero lo tenemos en toda España. desbordamientos de sistemas de saneamiento, elaboración de normas técnicas, formas de abordar estos sistemas. Es decir, el problema lógicamente es un problema importante y un problema a solucionar. Por último, yo creo que también tenemos un problema de conciencia política y de conciencia social. De conciencia política porque ha habido, cuando esto ha llegado tardes porque no hemos tenido la suficiente conciencia sobre ello para haber puesto el remedio años anteriores. Dinero hemos tenido en las administraciones, pero no se le ha dado al problema del saneamiento la importancia que tiene. Podemos ver en algunos pueblos que ha llegado antes el polideportivo o que ha llegado antes la piscina climatizada, antes de un buen sistema de saneamiento. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido porque desde el punto de vista político no se han considerado las obras de saneamiento como obras fundamentales y hemos dado prioridad en todas las administraciones, en las administraciones municipales, en la administración de la comunidad autónoma y en la administración del Estado, se ha dado prioridad a otras necesidades. Esa es la realidad. Y además, es decir, yo creo que en este sentido cuanta más conciencia tengamos y cuanta más presión podamos generar entre todos, seguramente que más recursos económicos vamos a poder destinar a estos objetivos. Obras que van enterradas tienen poca rentabilidad política y por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que no se han hecho, o se han hecho pocas, o se han hecho pocas. De cualquier forma, el sistema que tenemos en el VESA ya termino, el sistema de colectores generales está hecho, la depuradora hecha con sentencia de derribo y naturalmente el elemento, en la reconstrucción de la depuradora, pues aparecerá la posibilidad o no de construir un emisario para aliviar las playas de Suárez. Bien, pues buenas tardes. Como representante de la asociación que ganó el recurso de Vuelta Ostrera, Arca, estoy a vuestra disposición para las preguntas a este respecto sobre la estatua. Pero, justamente el director de Mediamis ya ha acabado diciendo lo que quería plantear. Es que hemos visto también en Santa Oña, en otros sitios, colectores que por un lado están conectados al central, en otros no, vertidos que no esperábamos ver, depuradoras que no funcionan. Hay un intervento que les falta una fase. Hemos visto la área de la Ría, vertidos por aquí, vertidos por allá. Bueno, caramba, 50 años cuando la política industrial del país era prioritaria, es normal, se echaba todos en depurar, pero es verdad que desde los años 80, cuando todo el mundo esperaba, y entre ellos el histórico alcalde de Suárez, recuerdo el señor Moya, que decía, cuando entremos en la Unión Europea esto se solucionará, tendremos una playa. Bueno, hemos visto que no ha sido tan fácil. Pero mientras vemos que en el puerto deportivo de Arredo son 50 millones tirados, destrozo ambiental e inútil. Ahora viene el de San Vicente, que no hay demanda y veremos a ver cómo acaba, 4 millones. Carreterazas, autopistas rurales, destrozando montañas, talando algo, es que no hace falta tan ancho, dicen los señores, que no puedo, da igual. Hay que crear empleo. Obra pública. Bueno, esto es obra pública. Como sociedad tenemos, como grupos, como asociaciones, como individuos, que crear un mercado electoral que haga que nuestros gestores prioricen la depuración de las aguas, que no se ve, eso decía el señor Machéa, creo. Es que hay que hacer obras que se vean, que son las que dan votos. No se ve, pero se nota. Incluso hasta, no solo mejora nuestra vida, sino que la pueda alargar, porque es posible que podamos hasta ayudar a vivir menos con este estado de contaminación. Estamos viendo continuamente cómo salen este tipo de obras. Yo repito, estas muy contestadas por algunos sectores, pero que no acaba de llegar. Una democracia primigenia, ya por los años 79, 80, 81, es posible que la gente viera grandes obras y se le cayera la baba, ¿no? Pero ya ha pasado tiempo. Vamos a lo que es realmente importante, como es el empleo estable, una hora para dos años y después al para todos, a la salud importante, a la industria, que es un grupo de presión fuerte, que viene muy atrás, pero que solo puede ser equilibrado con un grupo de presión fuerte social del otro lado. Ese es el tema. Entonces, por favor, a ver qué hacemos para que nuestros distintos, no voy a mentar nadie, pero representantes políticos no sigan por ahí pregonando cómo lo mejor hacer esas grandes carreterazas innecesarias o las obras, grandes puertos deportivos innecesarios, esa economía o nada en la obra pública. Pero oiga, que ya no hace falta hacer tanta obra. O a lo mejor hay que quitar alguna curva o mejorar el film, pero no me lo sobrevalúe usted para dar trabajo a determinados contratistas que parece ser que necesitan tener las máquinas de funcionamiento y da igual. Bueno, pues mejorando el saneamiento también se pueden tener las máquinas de funcionamiento. En vez de estas cosas, haga las otras, ¿no? Pero me parece que después de 50 años evidenciando que el círculo no sale, somos nosotros los que tenemos que ir a oiga, ¿vale? Ya, déjela de una vez, haga esto. Eso es lo que quería decir. Y la otra pregunta, entonces, tenemos un trabajo que hacer. Ha pasado ya dos o tres décadas, estamos muy atrasados. Y cada vez que oigo, y todavía hay en el gobierno actual, por cierto, no voy a meterme en detalle, pero todavía hay seguido. La obra pública como motor, oiga, vale, ya, hombre. Esto es obra pública también, ¿no? Pero seamos más serios, hay otras cosas, ¿no? Os iba a hacer una pregunta. Bueno, quiero recalcar, conectar los conectores al general, poner en funcionamiento las estaciones, que yo no sé si es del Estado o es de aquí o parte y parte. Eso también es obra pública. Y ya está bien que esté la gran mayoría sin funcionar, porque tampoco lo pide la gente o no lo ve. Entonces habría que llevar este Estado a los distintos ayuntamientos, pero la gente lo valore y lo pida. La pregunta que os iba a hacer a Sorria, como conocedores y pateadores de la RIA, como usuarios, seguramente, o al menos algunos lo sois, ¿cuál es el foco más preocupante de contaminación en la RIA? Nada más a vuestra disposición para el tema de vuelta austera, porque dentro de estás con... Creo que nosotros no somos quienes para responder a esto, porque entrarían... ¿Responde? ¿En segundos? En camisa de once varas. Creo que... Perdón, ¿no? ¿La pregunta era para mí o no? Bueno, si quieres la... Igual después. Bueno, vamos a mostrarlo. Sí, para ser nosotros o Leandro también. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización, pues el que haya tenido a bien invitar también a Mare. Yo aquí estoy como representante de Mare. En la presentación han dicho que soy el director de la depuradora de vuelta austera. No es así. Yo soy el responsable. Como tal, ¿eh? Soy uno más. Por encima de mí tengo a varias personas. Entonces, como lógicamente conocedor de la situación en cuanto a lo que es el funcionamiento de la depuradora y del sistema de saneamiento, en primer lugar les voy a comentar una serie de consideraciones que creo que son importantes para que ustedes conozcan qué es lo que ocurrió esos días famosos, porque en realidad aquí en el comienzo de la exposición se ha hecho un planteamiento general de la contaminación de la guía de San Martín cuando a nosotros lo que nos llegó es lo que comentaba el director general de Medio Ambiente. Era como que iba a ser más centrado precisamente en el episodio que ocurrió en agosto de este año de la contaminación microbiológica en la playa de Suárez. Entonces nosotros veníamos un poco precisamente, pues más o menos, con la idea de exponerles este episodio. Yo en primer lugar, como les digo, voy a intentar explicarles el por qué ha ocurrido, aunque ya el director general ha avanzado una serie de ideas. Pero en segundo lugar, si me permiten, y tengo un poco de tiempo, les puedo comentar un poco la evolución de la contaminación de la ría de San Martín de la arena, del río de Salla y del río Seja, dado que he tenido la suerte, por mi trayectoria profesional, en trabajar cerca de 40 años ya, cerca de 40 años en la contaminación de la cuenca de los ríos de Salla desde los años 80 hasta la actualidad. Entonces, como digo, pues por lo menos tengo cierta memoria histórica y sí que les puedo dar pues un barrido de cómo ha sido, cuál ha sido la evolución en estos 40 años. Bueno, pues comenzando en primer lugar con respecto a los episodios de este verano, con respecto a lo que es la contaminación microbiológica en la playa de Suances, he de decirles que la Decuradora de Vuelta Ostrera en el año 2013 lo que hizo fue inaugurar un sistema de desinfección por ultravioleta para la microbiología, precisamente por la problemática que había de microbiología en la desembocadura de la playa de Suances con el vertido sin depurar, dado que como ya ha comentado el director general de Medio Ambiente, esta depuradora junto con los grandes saneamientos de toda la cuenca del mar Cantábrico, desde la Coluña hasta San Sebastián, tienen emisarios submarinos y este saneamiento también, cuando se diseñó esta depuradora, estaba previsto que esta depuradora emitiese a dos kilómetros y medio aguas adentro, mar adentro, con lo cual este problema se hubiese minimizado o no se hubiese producido, eso es una de las cuestiones que sí que son interesantes, esperemos que con la nueva depuradora que se está actualmente proyectando, pues se realice ese emisario submarino y la problemática que actualmente estamos tocando, pues precisamente se minimice o se anule completamente, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Porque aunque las aguas que nos llegan a la depuradora a nosotros ahora las podemos desinfectar, sí que si ponemos un bombeo adecuado, no solamente podríamos emitir al mar las aguas que se desinfectan, sino otras que podríamos lograr coger en los colectores municipales que actualmente se están aliviando, como comentó el director general del medio ambiente, y pues verterlas directamente al mar sin que causen ningún tipo de problema microbiológico, tanto en la ría de San Martín de la Arena como en la playa de Suández. El sistema de saneamiento del Saja de Salla, del bajo Saja de Salla, que así es como se llama, dispone de 10 bombeos y 15 aliviaderos. Cada uno de ellos, como ha comentado el director general, pues en caso de fuertes lluvias, en caso de fuertes lluvias, dispone de unos sistemas en los que dado que los colectores generales no pueden captar toda esa cantidad de caudal, lo que hacen es aliviar al río. Siempre que se alivie, estamos vertiendo aguas sin desinfectar. Nosotros en la depuradora desinfectamos, pero si aguas arriba o aguas abajo, antes de que nos llegue a la depuradora, ese agua se vierte al medio, se vierte al río o a la ría, ese agua va a estar sin desinfectar, con lo cual la contaminación microbiológica va a estar ahí. Eso es así. Esto es así aquí, como decía el director, en Cantabria, en España, en Alemania, en Noruega, en Estados Unidos o en Canadá. Así es. ¿Qué ha ocurrido para que se produzca esta contaminación? Porque otras veces, vamos, este aumento de contaminación en la playa de Soances. Pues una serie de circunstancias. Cinco días consecutivos lloviendo, lluvias que en algunas de las veces han sido torrenciales, es decir, no es igual que llueva 14 litros por metro cuadrado en 24 horas que llueva 14 litros por metro cuadrado en 4 horas. No tiene nada que ver. Yo tenía aquí una cifra para que se hagan ustedes una idea. Si cogiésemos la superficie exclusivamente del núcleo urbano de Torreladega, exclusivamente del núcleo urbano de Torreladega, lo que está faltando más los tejados, estaríamos hablando de unos 4,5 kilómetros cuadrados y cayendo 14 litros por metro cuadrado en 5 horas, significaría que recogeríamos aproximadamente unos 70.000 metros cúbicos de agua en 4 horas. Eso, como comprenderán, es imposible que los colectores lo hieren. Eso, la mayor parte de ello va a ir al río sin desinfectar. O, bueno, parte de ello, bueno, no la mayor parte. Parte de ello va a ir al río sin desinfectar. Si cogiésemos toda la cuenca, pues ya se pueden ustedes imaginar. Como digo, las lluvias no se producen cuando vemos, porque mucha gente dice, no, es que 14 litros no ha llovido nada. No ha llovido nada, depende. Como digo, 14 litros por metro cuadrado es lo que ustedes leen en el periódico que ha caído el día anterior, que los 14 litros pueden caer en dos horas, en una hora o en 24. No es igual que caigan en 24, que caigan en una. Eso por una parte. En segundo lugar, lo que comentaba también el director general, los saneamientos municipales no conectados. Y una tercera cuestión que no se ha manejado aquí es también las condiciones de mareas, de diferentes coeficientes de mareas. Todo eso influye también en ese momento. En otras condiciones de mareas, etcétera, etcétera, seguramente igual no se hubiese producido estos argumentos de contaminación en ese punto. Y por último, sí que quisiera comentarles también lo que también ya ha expuesto el director general, pero que es bastante importante. Julio fue un mes muy seco, hasta el punto que la última quincena de julio llovía muy pocos días. El primer día que llovió fueron esos 14 litros por metro cuadrado y lo que hizo fue lavar completamente todas las praderías que habían, parte de ellas habían estado abonadas y eso también influye, es así. Eso es contaminación ganadera, pero es así. Influye y eso también lo que hizo fue aumentar esa contaminación, no es contaminación industrial, no es contaminación humana, es contaminación de lo que es la actividad agrícola ganadera y se produjo así. Eso como, ya les digo, explicación a lo que ha sido el episodio de contaminación puntual en agosto en la playa de la concha de guantes. ¿Que se puede volver a producir? Pues, por supuesto. No, cuando llueve no. No, no, no. Yo no he dicho cuando llueva. Yo no he dicho cuando lleva. Yo he dicho cuando llueve en determinadas condiciones. No es igual que llevan 14 litros por metro cuadrado en 24 horas, creo que lo he dicho ya dos veces. 14 litros por metro cuadrado en 24 horas y 14 litros por metro cuadrado en dos horas. Eso es lo primero. Vamos a desacabar. Yo creo que es interesante también la parte esta que decías de ese bagaje histórico. Si nos podías hacer un pequeño repaso y ya luego abrimos un poco a debate y a replicar. Bien, bueno, pues si quieren ustedes ya dejamos el tema este, luego después tenemos debate para explicar lo que ustedes quieran. Aquí estamos todos a su entera disposición y lo que sí que les quería comentar es un poco, pues, la historia de la contaminación en la cueca del río de Salla. Se ha hablado de las condiciones degradadas de la ría de San Martín de la Arena. Hay que distinguir la degradación a nivel paisajístico, a nivel de estructuras, porque lógicamente saben ustedes que es una ría, bueno, ahora ya casi no es una ría navegable y por lo tanto tiene una serie de estructuras que también hacen ahí su faceta a la hora de dispersar o no dispersar contaminantes. Y después las dos partes más importantes en cuanto a contaminación. Por una parte lo que es la masa de agua y por otra parte lo que son los sedimentos, lo que es el fango de la ría. Verdaderamente donde más problemática tenemos nosotros en la ría de San Martín de la Arena, y ya les digo que he trabajado en ello, he tenido la suerte, la suerte de trabajar en ello, ahí ustedes han estado viendo una serie de datos del VESAIA 2020, bueno, pues parte de esos datos los hemos estudiado yo en los años 80, en los años 90, etcétera, etcétera. Quiero decirles con esto que fundamentalmente tenemos un gran problema en la ría de San Martín de la Arena en cuanto a sedimentos. Este problema no viene de hace 15 años, de hace 10, 30, 40 o 50 años. Los sedimentos en la ría de San Martín de metales pesados que son fundamentalmente la gran problemática que tenemos, los metales pesados, viene desde la época de los romanos, que ya se estuvo haciendo aquí, que ya se estuvo haciendo aquí extracción de mineral de zinc, pero fundamentalmente desde 1850. En 1850 la compañía asturiana de zinc comienza a explotar la mina de reocín y a partir de ahí las flotaciones que se hacían, o sea, la separación entre la mena, el zinc, el plomo, el hierro, que eran importantes los metales para su después procesamiento y sacar el zinc metálico, el hierro metálico, etcétera, etcétera, y la granca eran unos métodos de separación mucho peores que los de ahora, con lo cual tiraban muchísimo más metales que los que se tira ahora, en una explotación minera. Se aprovecha mucho más ahora que hace 150, 130 años. Eso en primer lugar. Segundo lugar, reindustrialización, vamos, industrialización en la comarca de Torralavega. La primera gran industria que se crea en Torralavega, aparte de la mina, es Solvay, en 1908. Por Solvay, después viene Firestone y el general, vamos, el primero general, después Firestone, ahora Briston, Sniace en los años 50, etcétera, etcétera, y luego después, en la cuenca media-baja del río Besaya, todas las empresas de metalurgia en la zona de los Corrales de Buena. Todos ellos también tirando metales. ¿De acuerdo? Desde 1850 hasta ahora ya se pueden ustedes imaginar la cantidad de metales que tenemos en nuestra querida ría. Desde los años, en 1988, sale la ley de residuos tóxicos y peligrosos. Hasta 1988, ninguna empresa tenía la obligación de gestionar residuos tóxicos y peligrosos. Todo eso al río y a la ría. ¿Dónde está depositado? En los sedimentos de la ría. Ya se pueden ustedes imaginar, pues, cómo estaba. El medio corso, pues, tiene mucha más suerte. Porque todo eso que se vertía antiguamente sin depurar, pues, sí que fue al mar. El mar lo está sufriendo. Los mares del mundo lo están sufriendo. Pero, actualmente, el medio corso, dado que las autorizaciones de vertido son ahora obligatorias para todo el mundo, tienen unos límites de vertido acordes a lo que es la actualidad y conforme a las normas europeas. Y, entonces, el medio corso está, entre comillas, mucho más limpio que lo que están los sedimentos de la ría de San Martín. ¿Cuál es, por tanto, la gran problemática de la ría de San Martín? Pues, los sedimentos. El medio corso, no tanto. Eso es, a simple vista y a grandes riesgos, lo que les puedo decir en cuanto a la situación histórica de lo que ha sido. La contaminación en la ría de San Martín y, vamos, y en la cuenca del Saja de Salle. Todos, y en eso es todo, vamos, yo creo que todos los que estamos aquí en la mesa, todos estamos en que hay que mirar al pasado, estudiar y ver cómo estamos en el presente y cuanto antes tomar medidas para que en el futuro estemos muchísimo mejor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar a la mesa un minuto, cada uno, para puntualizar alguna cosa, porque creo que la gente tiene también ganas de hacer alguna pregunta y aprovechar vuestra presencia. Un par de cosas. Cerca de todo. Sí. Bueno, quería comentar. A ver, en concreto, la red de saneamiento muestra demasiados fallos y es urgente su mejora. Uno de los fallos que tiene es, como ya se ha comentado hace un momento por parte de Miguel Ángel, el problema histórico de gran cantidad de conexiones que no están hechas. Aguas fecales, lo mismo que en la denuncia que hemos hecho al Ceprona. Históricamente hay una problemática muy grande que poco a poco hay que ir corrigiendo. Otro problema que tiene la red de saneamiento es que se están mezclando las aguas blancas pluviales y de arroyos con aguas fecales. Eso no puede ser. No puede ser porque cuando caen cuatro gotas, revienta el sistema. Y revienta el sistema en cualquier sitio. Se ha comentado hace un momento que con el emisario submarino eso no habría ocurrido. Yo, es que no me cuadra a mí eso. Porque el emisario submarino saldría de la edad. Y los problemas de este verano no eran la edad, se ha dicho aquí. Es decir, que era un lugar próximo a la misma playa de La Concha. Entonces, yo no me cuadra. El emisario submarino que efectivamente estaba diseñado en la edad de vuelta austrera, pero que nunca se construyó. Entonces, yo, luego lo repetí, veo que el problema es la mezcla, el problema más gordo que tiene la red de saneamiento, aparte de la falta de conexiones, en algunos de los vertidos que hemos denunciado, es que era precisamente la red de saneamiento la que tenía el problema. Con arquetas rotas, con estaciones, digamos, de registros de rejillas sin limpiar. Entonces, yo creo que la red de saneamiento es muy mejorable. Otra cuestión es que es necesario aplicar las mejores tecnologías disponibles en todos los vertidos industriales. ¿Cómo obliga a la comunidad económica europea? Otra cuestión que tampoco se está analizando es el efecto acumulativo de todos los vertidos industriales. Porque efectivamente hay un efecto acumulativo. Las autorizaciones ambientales integradas son de forma individual, industria por industria. Pero, ¿quién está analizando todos esos vertidos que se están juntando en el cauce? Hay un evidente efecto acumulativo, y precisamente en el medio acuoso. Estamos de acuerdo en que los sedimentos no se pueden tocar. Porque no se pueden tocar, porque no se pueden extraer. Entonces hay que dejarlos donde están. Entonces, donde sí podemos actuar es sobre el medio acuoso. Y otra cuestión también. ¿Se están haciendo analíticas de los pescados y mariscos extraídos de la ría para el consumo humano? Porque hay pescadores en la zona de marisma, tanto en Cuchilla como en la Riberuca, se está extrayendo marisco. Eso se está analizando. Porque eso me da a mí que no es... Vamos, que no se puede consumir. ¿Se está avisando a la población de ese riesgo que se está corriendo? Otra cuestión que también quería comentar. El turismo en nuestra región supone ya el 12% del PIB. En Suáces y Miengo trabajan... Tengo el dato por aquí, pero que no estoy equivocado. 5.606 personas en el sector servicios. No, en el año 2017 tengo el dato. Entonces, creo que el sector turístico es muy importante. Es muy importante. Luego yo me gustaría hacer una llamada a la Consejería de Medio Ambiente. Tenemos aquí el director general. Para que de alguna manera la Consejería tome ya iniciativas en este sentido. Y que de alguna manera, puesto que tiene la mayor parte de las competencias, pues inicie un plan serio y eficaz, con resultados a medio plazo y testado de forma objetiva a largo plazo, porque yo creo que la situación exige que no perdamos ya más tiempo. ¿Alguno más que quiera antes de ir al debate y comentar algo? Si no, dejamos... Sí, sí, sí. ¿Qualquiera? ¿Queráis? Los colectores municipales, que antes se pusieron las fotografías, que quedan por conectar a los colectores generales, son pocos y de poco caudal. Y hay que conectarlos. Pero no tienen tanta capacidad como para causarnos el problema. Lo que pasa es que es acumulativo. Si sumamos estos colectores, si sumamos lo que vierte la depuradora y si sumamos los alivios, se produce lo que se produce. Esto que no cuadraba, lo del emisario no cuadraba. El emisario le quita a la ría la carga contaminante de la propia depuradora. Es decir, en la bahía de Santander no vierte la depuradora. La depuradora siempre vierte la Virgen del Mar. En la bahía de Santander solamente se vierte los alivios cuando llueve. Eso ocurriría en la playa de Suances, que solamente se verterían los alivios cuando llueva. Porque la carga contaminante de la propia depuradora iría, lógicamente, por el emisario. Vamos a ver. Lo que también se ha comentado de las aguas blancas y las aguas fecales. Es verdad que ahí, lo que estamos haciendo es que en los nuevos desarrollos urbanísticos, cuando a la crota llega un plan general nuevo, en los nuevos desarrollos de los planes generales, lo que se les propone y se incorpora en los planes generales es que se realice ya la red separativa. Es decir, que se separen las aguas pluviales de las aguas residuales. Eso, es decir, y que efectivamente hay aguas blancas que entran en los colectores, desde luego. Y en los curros pequeños, en los ayuntamientos pequeños y más rurales, en los últimos 25 años se han hecho muchas pequeñas depuradoras. Que el mismo día que se inauguraban, se abandonaban. Esta es la realidad. En un 90%. Esta es la realidad. El día que se inauguraba la depuradora, ese mismo día se abandonaban. Es decir, tenemos que admitir que así ha sido y afortunadamente cada vez será menos. Y hay que hacer, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, lógicamente, porque esas depuradoras vayan funcionando y porque esos vertidos que se producen a los ríos de las redes municipales no se produzcan. Pero hoy viene una noticia en el periódico importante. Diez años después, comienzan las obras para eliminar los pozos negros de Barreda. Diez años después. Es decir, todo en Barreda, toda la zona que hay donde está la gasolinera de Barreda, de la gasolinera hacia el río, ahí se empezó hace ocho años las obras de saneamiento, se pararon y las hemos reanudado. Eso dice el periódico hoy. Esto iba a la playa de Suárez. Este sí que era un gran colector. Este, un gran colector. A la playa. De Suárez no decimos nada, ni de la playa no decimos nada, pero esta obra, que creo que tiene un presupuesto en general, son más de 500.000 euros. Estamos hablando de más de 500.000 euros. La ejecución de esta obra, esta obra es importante, yo diría fundamental, para esto que estamos diciendo. En segundo lugar... Un poco más tarde. Un poco más tarde, pero nunca, sí, todavía. Bueno. Antes que era sobre ese tema, concretamente. Sí, 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 ahora mismo abrimos. De todos, de los colectores que hay desde Suárez, desde Suárez hasta Bárcena de Piedeconcha, y también por la zona, diríamos, de la zona del Saja, todas las obras municipales que nos han pedido los ayuntamientos para conectar esos pequeños colectores, todas, o las hemos hecho, o las estamos haciendo, o se van a hacer, todas. Todas. Sí, bueno, esta es la realidad. Es que cuando digo... No nos conociéramos. Bueno, yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, hoy, alcalde, no estaba alcalde de Suárez, hoy han llegado la licitación de una obra importante de saneamiento en Suárez, de esto que estamos hablando. Se han presentado 24 empresas a realizar esa obra. Es una obra de unos 240.000, 250.000 euros. Hoy. Es decir, estas obras o se han hecho el año pasado y el anterior, o se están haciendo en este momento, porque todas los alcaldes, las obras que nos han propuesto, hemos dicho que todas adelante. Bueno, pues esta es una realidad. Bueno, esto soluciona el problema, pues hombre, en parte, pero el problema fundamental es que, decía Carlos antes, que efectivamente hay una sentencia que se produce en el año 2005, que no se ha ejecutado, no se ha ejecutado y estamos en el 2017, y que están, hasta que esa sentencia no se ejecute, no vamos a hablar de una solución definitiva en el sentido de lo que puede solucionar el emisario submarino. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, pues vamos a abrir ya un poco a las preguntas. Son las nueve y media horita. Un poco de preguntas, si hay suficientes, ¿eh? Yo creo que hoy la mesa era amplia, entonces, bueno, se ha llevado un poquito más de lo normal. Me había comprometido con ella, la primera, eso. Sí, yo. Y después ya vamos haciendo un poco de vuelta. Voy a ir levantando un poco de la mano, me voy haciendo una idea, ¿vale? Para que no se me quede nadie. Bueno, yo me alegro muchísimo de que en Barrera ya estén las máquinas para dotarla de la red de saneamiento. Pero todo se ir rapando, está necesitando también de que se la atienda. Y hay incluso imágenes bochornosas. ¿Cómo salen? Los residuos de algunos sitios, carretera adelante. Yo me estoy matando con la razón por todas partes para ver si eso se puede solucionar. Pues no sé si pasarán otros diez años. Y estamos pisando por encima de la mierda de lo que he hecho. Y es todo se ir rapando. Pero encima, para más irri, estamos pagando la cuota de la casa de saneamiento como si tuviésemos la red de saneamiento instalada. Que le manda huevos, como decía a ti. Que estamos pagando un servicio que no tenemos. Y venga a pedir que se instale, venga a pedir que se instale y ni caso. Eso era lo que tenía. Buenas noches. Yo quería comentar. Soy vecino de Suances y decirle a la Dirección General de Medio Ambiente que la norma que estáis utilizando a Suances no le vale. No le vale. La contaminación que soportamos los vecinos en esa ría durante décadas ya es insoportable. Yo vuelvo a hacer la misma pregunta que antes ha hecho Ramón. ¿Habéis hecho algún estudio serio de lo que supone dar una normativa a una empresa para que suelte 50? Otra empresa que suelte 40? Otra empresa que suelte 30? ¿Esa acumulación la habéis analizado? Lo que supone es que son todas a la vez. En esa norma que utilizáis para que abran las empresas ¿por qué no se puede actualizar al 2016-17? y no permitís que abra, como habéis hecho una empresa con normativa de hace más de 10 años ¿no se puede actualizar esa normativa? ¿En esa normativa no se puede poner índice de color que a veces no se ve a 10 centímetros e índice de olor ¿no se puede poner en esa norma? ¿Habéis hecho un estudio del índice de enfermos de cáncer que hay en la cuenca del Saja Besaya? Yo creo que había que mirar todas esas normativas a la vez Si está haciendo muchas preguntas si alguien se ve con fuerza de responder alguna que lo haga, después de la pregunta Yo respondo después, si queréis Por ejemplo Sí que hay un estudio del cáncer de la cuenca del Saja y dice que por población es de los más altos de España Entonces, esto yo creo que es significativo también Bueno, yo quiero desmentir esto rotundamente rotundamente no hay derecho a utilizar esta asamblea para lanzar al aire esas afirmaciones no hay derecho Vamos, lo rechazo En fin, estas cosas estas cosas nos deben de decir porque no son ciertas Porque no son ciertas Hombre Yo creo que para decir que es necesario trabajar para mejorar el agua de su antes no hay que decir estas barbaridades que no conducen absolutamente a nada A nada Yo, vamos personalmente veo con mucha preocupación la obsesión de responsabilidad que tenéis O sea me parece que vale desde el gobierno central se financian digamos las depuradoras todo lo que has comentado previamente vale pero aquí como cántabros ¿qué papel tiene el gobierno de Cantabria para defender? porque esto es un problema de salud pública es lo que decían lo que decían del marisco y del pescado que se está comiendo ¿o ves? vale eso genera un problema de salud y yo no entiendo hasta qué punto como el papel que usted o sea que tiene la dirección general de Mediaminte no puede defender digamos que se está cerrando un problema de salud pública yo es que no lo comprendo vamos no existe ningún problema no existe ningún problema de salud pública no existe no existe por lo tanto no pongamos no pongamos problemas que no existen no existen pero será porque ¿cuántos están midiendo correctamente? no existe problema de salud pública si existiese algún problema de salud pública hubiésemos actuado es decir la única recomendación que recibimos del ministerio de sanidad fue si se vayan ustedes duchense esa es la recomendación porque no tuvimos no hemos tenido afortunadamente un problema mayor entonces ¿por qué vamos a exagerar las cosas? ¿por qué las vamos a exagerar? no conducen absolutamente a nada no conducen a hablar de salud pública a hablar de cáncer pero estamos nos hemos vuelto locos de repente no, no para nada bueno pues miren ustedes yo conmigo no cuenten para estas barbaridades no, no conmigo no cuenten porque esto es simplemente para asustar a la población sin tener ningún porque para para lanzar yo estoy buscando ese tipo de acusaciones hay que tener una base científica es decir vamos 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 a avanzar un poquito vale pero creo que nos hemos agregado aquí todos somos un poco a ver yo mi pregunta es para Miguel Ángel y la primera es si es antes ha dicho que todas las playas tienen se les hace control ¿no? de si están contaminadas o no ¿eso es cierto? de que todas las playas de Cantabria se hace un seguimiento del el control sanitario de las playas es de toda España es una directiva es una directiva europea que establece cómo se hace ese control eso ya lo sé yo quiero que me digas si son todas las playas o no porque antes antes has dicho que todas las playas de Cantabria tenían he dicho 39 playas en 39 playas se ha hecho control yo no sé si son 39 playas los meses de verano se hace solo se hace el control 39 en 39 playas durante la época de baile solo en verano solo en verano no en Cantabria toda España y me gustaría saber cuál es el criterio uno para saber por qué unas playas sí y otras no por ejemplo esto lo hace el Ministerio de Sanidad de Gobierno pero en Cantabria te pintará algo porque yo veo que aquí estamos balones fuera y no nos estás contestando yo te voy a poner el ejemplo de Santa Justa por ejemplo que hemos solicitado a ver por qué no se hacía y nadie nos ha hablado pues ahora me he hecho esa pregunta pero no empieces diciéndome si se hace en todas no sé porque eso lo has dicho tú en todas las playas de Cantabria cuando has empezado a hablar no, he dicho que en 39 no, 39 lo dijiste después hay una pregunta concreta que es si en la playa de Santa Justa quién decide o quién no decide a solicitud además de la población de la zona el poder hacer ese tipo de análisis desde luego en Cantabria hay más de 39 playas el Ministerio el Ministerio de Sanidad analiza el baño en 39 playas y seguramente que a lo largo de la costa hay zonas de baño vamos pero muchísimas más el Ministerio hace este análisis seguramente que si en el Ayuntamiento si el Ayuntamiento de Santillana del Mar solicita al Ministerio que esa playa forme parte del control del Ministerio seguramente que no hay ningún problema pero ningún problema vamos había por ahí más una, dos, tres por lo menos será aprobado hola, buenas tardes yo me quedo de verdad un poco como asustado esto va lo primero para Miguel Ángel claro que sabemos que la rea de San Martín no es igual que la rea de San Vicente no hace falta ser muy inteligente eso lo sabe cualquiera y que esto tenga más contaminación pero eso no significa que la industria dentro de la vega que ha sido muchas empresas con muchos obreros eso significa que haya que vestir a la rea de San Martín a la playa de la Concha se sigue vertiendo hace 50 años decía el de Mare que ha repetido también muchas veces las palabras que decía el director Miguel Ángel gracias claro normal es la mano que me hace la cuna es normal que sea así yo también me bañaba cuando tenía 8 años hace 50 en la Concha y también había espuma o sea que no vamos a descubrir ahora tampoco tampoco América o sea estamos un poquitito también claro y otra cosa yo creo que aquí cada uno puede dar la opinión que crea conveniente con el mismo derecho el que está aquí sentado como el político que está sentado ahí tenemos el mismo derecho no tenemos la razón ninguna cada uno lo puede ver de una manera y tanto es una una respetable como no y la rea está contaminada claro que se ha mejorado pero que sigue contaminada por supuesto lo que está claro lo que está claro es que por parte de los ponentes de la administración para ustedes el río no tiene vida la ría tampoco tiene vida y el mar tampoco tiene vida antes no se podían echar al río se consiguió echarlo a la ría y ahora a la ría ustedes quieren echarlo al mar ese es el problema que tanto técnico como políticamente no tienen una calidad de vida ética mínimamente eso es lo primero segundo la edad de vuestra estrella no funciona y ustedes tampoco la edad está hecha para 300.000 habitantes y ahora se está tratando para 150.000 ¿qué pasa? que funciona la mitad es una caja de herramientas que no funciona después la pulvometría por la regla de tres el responsable de la edad por la regla de tres con esa pulvometría ¿cuántos vertidos ilegales han existido este año? porque vertés sin depurar es ilegal y si en agosto se vertió principalmente porque existía porque llovía mucho si se hace un estudio de la pulvometría en Cantabria o en la zona del desaño más socios por supuesto estimativa se da por hecho de que este año 2017 y 2016 ha habido vertidos ilegales a punta pala y repito la normativa dice que ustedes ustedes que son los responsables de que nosotros paguemos para que nuestros vertidos que también somos nosotros responsables de ellos no viertan sin depurar ustedes no han cometido un incidente ustedes presumiblemente han cometido un delito ambiental ustedes han vertido ¿tenéis autorización o tienen ustedes autorización la edad y los aliviaderos para verter a RIA y al estuario sin depurar sí pues manda huevos no precisamente porque cuando se vierte sin depurar es porque hay lluvias cuando se proyecta un saneamiento de este tipo se tiene en cuenta la dilución que va a tener del agua de lluvia con respecto al agua residual urbana y cuando es una dilución mayor de 1,4 o 1,5 las características de ese agua son tales que son semejantes a las que tenemos en las autorizaciones de vertido con lo cual es cuando se autoriza a verter precisamente los alivios están autorizados en la en la autorización de vertido que tiene la laburadora de vuelta austera no es la autorización de vertido de la edad sino de la edad y de todos los saneamientos asociados a ella en la ría de San Martín una cosa el día el día 5 ustedes detectaron que la laburadora o los alivios estaban vertiendo de una forma reitero ilegal y con una contaminación que ustedes preveían que podía ser mucha ¿por qué no avisaron ustedes está el alcalde de Suárez? no ¿sí? ¿no? ¿está por ahí? es que también tiene mucho tener que estar en la mesa porque es responsable que está haciendo lo que está pasando ¿por qué usted no avisó al 112? no avisó al Seprona no avisó al Ayuntamiento no avisó a los socorristas no avisó a la Dirección General de Medio Ambiente no avisó a la Sanidad y no avisó a los ciudadanos o ciudadanas que estaban gozando y disfrutando de las playas porque ustedes el día 5 sabían por la pliometría que se iba a cometer un delito ambiental que se iba a haber test sin testular los altos porcentajes altos sí se sabía los porcentajes altos de contaminantes fecales y no fue hasta el día 11 7 días vamos a poner 4 en los cuales ustedes pusieron en riesgo la salud de los ecosistemas la salud de las playas de los arenales y la salud de los ciudadanos y de los usuarios hay un presunto de brito nada más no está está no es así no es así en primer lugar las autorizaciones de vertido jamás se dan por parámetros microbiológicos precisamente porque los parámetros microbiológicos solamente se tienen en cuenta en las playas aguas abajo kilómetros 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 aguas abajo de donde se producen los vertidos las autorizaciones de vertido se dan por parámetros físico-químicos la materia orgánica la sólida de suspensión etcétera etcétera eso son como se dan las autorizaciones de vertido por microbiología no se dan autorizaciones de vertido precisamente porque en principio hay también otra de las no le he nombrado no le he nombrado pero ya que estamos pues voy a voy a hacer referencia a ello hay también precisamente un sistema natural de eliminación de microorganismos dos sistemas perdón si estamos vertiendo agua salobre como es un estuario en primer lugar el agua salobre mata esos microorganismos tarda tiempo en matarlos pero los mata y si es agua salada mucho más y en segundo lugar también los matan los rayos de la violeta del sol dependiendo de las características de la insolación etcétera etcétera pues también se mata tanto es así que precisamente antes de que nosotros bueno nosotros digo la depuradora de vuelta austera tuviese la depuración por ultravioletas para desinfectar nosotros lo que hacíamos precisamente para aumentar el tiempo de residencia del agua residual en la ría y que fuesen muriendo los microorganismos pues era bombear las aguas aguas arriba y no verter en la propia depuradora sino verter en el bombeo del cueto un kilómetro y pico aguas arriba con el fin de que en vez de estar en agua un tiempo de residencia x pues estuviese por 2x un tiempo de residencia del doble para que esos microorganismos cuando llegasen a la ría estuviesen en la mínima cantidad posible si esta si esta depuradora como hemos comentado ya aquí en la mesa hubiese tenido su emisario submarino esto no hubiese ocurrido en segundo lugar quería comentar en segundo lugar en segundo lugar quería comentar ya que estábamos hablando ya que vamos ya que lo ha asombrado el ya que ahora vamos a quitar el vamos a poner el emisario submarino para que no se vea para que no se vea si se va a ver si se va a ver igual lo que va a salir por la depuradora cualquiera en un momento determinado puede ver lo que se va a verter y se va a verter igual lo que está saliendo ahora a la ría de San Martín que lo que está saliendo a 2 kilómetros y medio en caso de que hubiese un emisario submarino la influencia sobre el medio que es lo que importa entre comillas sobre todo en estos problemas que estamos hablando en cuanto a denominación microbiológica mínima yo he hecho analíticas precisamente precisamente he hecho analíticas y bueno y ya le digo que como ya ya sabe mucha gente de la que está aquí que he trabajado durante muchos años en esto de los diferentes emisarios submarinos de que gestiona el gobierno de Cantabria y la influencia a los cientos trescientos metros del 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 de los difusores que son 150 metros de difusores no se emite en un único punto sino que se emite en 100 150 metros 200 metros 300 metros para que se homogeneice mucho mejor pues como digo a 150 200 300 metros la contaminación microbiológica es mínima o nula precisamente porque el agua de mar mata a los microorganismos que bien había una pregunta más por aquí ahí una y dos las dos últimas perdón hola buenas buenas tardes yo soy del agrupamiento de Sonses también como todos sabemos aquí la depuradora y el saneamiento de la cría ha sido una demanda histórica más por la población porque los políticos lo único que han presentado ha sido negligencia hasta bueno pues que a base de que la gente ha estado empujando se ha puesto esta depuradora en un mal sitio pues todos sabemos ya con su sentencia de derribo porque había ido otro bueno esto es paralelo es un problema paralelo lo de la turada y su situación pero bueno se puso esta depuradora que era una demanda histórica hace lo que hace también hay una sensibilidad mayor en las empresas algunas de curas otras de aquella manera no hay ningún tipo de bueno sí es que claro desde la mesa el director el de Mare y el de medio ambiente nos dicen los parámetros que todo está bien y yo voy a poner el caso concreto al que nos ocupa que son los vertidos de este verano ¿no? bueno pues como decimos ya hay una sensibilidad las empresas algunas de curas otras de malamente y bueno y otras no la vida siempre ha sido una cloaca hacia el abierto siempre hasta hace cuatro días y lo sigue siendo vamos es que lo sigue siendo porque los controles pues tampoco pueden llegar a todos los sitios también es cierto ¿no? pero es que tampoco hay interés hay mucha necesidad muchísima vamos tremendo entonces entonces vamos el caso concreto de los vertidos de este verano bueno puesto que hay esta mayor sensibilidad se depura bueno pues en julio a principios de julio uno iba a la playa de la concha los turistas iban a la playa de la concha los surfistas iban a la playa de la concha y veíamos que el agua estaba limpia oh dios esto es increíble y precioso porque estaba limpia cristalina bueno seguramente si se la analizara también saldrían sus historias no pero bueno aparentemente aparentemente estaba limpia a principios de junio del año pasado limpia no olía estaba clara cristalina iba a gusto bañarse en la playa de la concha daba gusto bañarse pues eso a los usuarios que somos allí de toda la vida yo no me baño nunca la hablan en la concha cuando se acueste cuando como ha estado siempre se daba asco como espuma sucia como espuma olía mal se daba asco y bueno como yo mucha más gente pero este verano además he ido unas cuantas veces al principio de junio porque se me ha encantado estaba preciosa y no olía o sea como te tenía esta bueno con mis cosas ¿no? con la de curarona en otro sitio y bueno resulta yo no voy a poner el dedo en la piaca porque aquí nadie lo ha mintado y yo tampoco voy a hacer pero resulta que cuando han sido sorprendidos me he vuelto a bañar en la playa y sospechosa había ese olor ese color que ya conocía de hace años como un olor por favor perdona pero pisa el micro y a ver si me habla o sea por falta o está poniendo ese micro y no sobre todo el olor el olor yo este olor para mí es muy familiar ese olor de este grano muy muy familiar y lo he hecho bueno pongo ya lo pongo lo estoy poniendo sin decirlo lo estoy poniendo le doña llaga y no es solo la responsabilidad de una empresa la responsabilidad de la inteligencia que ha habido siempre y que siga yendo hacia esta realidad y que los políticos pues eso además es que os habéis controdecido yo no quiero poner en todas las palabras pero decís que se hacen deterioradoras y se abandonan ¿cómo es eso? ¿cómo es que se hacen deterioradoras y se abandonan? yo no me lo puedo imaginar eso como es posible y bueno ya me estoy poniendo demasiado nerviosa no pasa nada gracias aquí no había una ahí atrás allí atrás no no tú te llevo si te vas a dar un rato tú no yo vamos desde desde mi ignorancia mi enorme ignorancia me viene una pregunta con lo que he oído un poco hoy a la cabeza que es ¿cuánto tiempo necesita la administración para darse cuenta de que en Cantabria llueve llueve bastante es una pregunta que a lo mejor es estúpida pero a mí me viene a la cabeza es como esa señora que llama al bañil que le dice el tejado y le dice tengo goteras y me responde pero eso está diciendo pues claro es que en Cantabria llueve no estamos en la medida entonces tendrá que haber un diseño de solos aliviadero para que cuando llueve ese problema no se produza y no solo no se produzca en verano porque la gente no solo se baña en verano ¿qué ocurre en otoño? ¿qué ocurre en otoño? hay gente que practica este chico por ejemplo practica deporte acuático se subencen en el agua en otoño llueve bastante en Antabria en invierno llueve bastante ¿qué está ocurriendo? ¿hay control? ¿o en ese momento? en alguno no hay control vale, muy bien por lo menos por lo menos los romanos hace 1500 años eso ya no va a dar y así y así va dirigida al director es precisamente lo que ha dicho aquí Marisé que es no entiendo muy bien de eso de por qué comenta que una depuradora se hace hoy y al día siguiente se abandona ¿cómo se obliga a los ayuntamientos a que eso que por lo que se ha recibido un dinero para esa construcción o lo que sea si la de funcionamiento o será el dinero para la construcción y luego no será para que eso se mantenga o para personal o para lo que sea porque si no es no es creíble que una cosa que es buena para los ayuntamientos es abandona yo he hablado con claridad porque he venido aquí a decir la verdad de las cosas no he venido a ocultar nada tampoco no 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 usted puede pensar lo que quiera yo no vengo aquí a ocultar nada yo estoy en esta dirección llevo llevo dos años y medio dentro de unos meses pues yo ya no estaré ser un ciudadano como ustedes y me gustaría encontrarles y seguir hablando de estas cosas hago las cosas de la mejor manera posible todos los días la gente que está a mi lado lo mismo y entonces les he contado la verdad de que en los ayuntamientos más rurales se diseñaron hace 20 años y hace 25 años se diseñaron algunas algunas pequeñas decoradoras seguramente que lo hicieron como criterio pero que exigen mantenimiento mantenimiento que esos propios ayuntamientos o lo han abandonado o por las razones que sean ese mismo día les he dicho que cuando se inauguraban se abandonaban y dejaban de funcionar y tenemos son ayuntamientos pequeños ayuntamientos de núcleos rurales pero eso existe esa es una realidad que existe y que la estamos haciendo frente en realidad vamos a ver en relación con las autorizaciones ambientales integradas que ha salido las autorizaciones de las fábricas son del año 2009 son del año 2009 es decir 8 años que pasaba antes del 2009 que no había ni autorizaciones ambientales es que no las había hoy esto lo saben bien los consejos de administración de las empresas grandes hoy un polígono un proyecto industrial que no sea viable desde el punto de vista ambiental no es proyecto industrial esto es así esto lo saben bien cuando diríamos cuando se trata de hacer una inversión los que tienen que hacer esa inversión saben que dada la normativa ya no vamos a decir la normativa española la normativa de la comunidad autónoma vamos a hablar de la normativa europea si un proyecto industrial no va a respetar las condiciones ambientales establecidas no es no tienen ningún futuro porque cualquiera puede cerrar esa empresa cualquiera puede cerrarla hoy existen suficientes instrumentos hoy para cerrar una empresa que no cumple punto número 2 los análisis que se hacen son análisis objetivos transparentes desde que yo estoy en la dirección de medio ambiente algunos que están aquí en la sala saben que toda la documentación que han pedido la tienen toda toda tienen la misma documentación que tengo yo no bueno vamos a hablar de que ya no es verdad pues vamos vamos toda no pues llévenlo a los tribunales llévenlo a los tribunales tranquilo tranquilo hombre claro llévenlo a los tribunales no vale decir venir aquí y decir que no porque no no a una empresa los vertidos ilegalmente no no vamos a ver si usted no no si usted me dice que yo no doy toda la información y usted mañana no lo denuncia al fiscal usted está justamente haciendo lo que no tiene que hacer tranquilo hombre claro porque eso no es verdad tranquilo no es verdad todos los vamos a terminar el debate porque creo que esto ya no está a ningún lado todas las todas las organizaciones pero aquí está ecologistas en acción aquí está ARCA la documentación que pedís en la consejería ¿no la recibís? toda ¿toda? sí, sí toda vale vale pues con esto cerramos ya lo siento cerramos pero muy breve pero ahora es que he dicho que no pero es que el alcalde su hace le hemos invitado también a la mesa donde ha querido participar pero podría aportarnos ahora algo le vamos a dar un minuto por favor y cerramos la charla buenas tardes a todos en primer lugar quiero felicitar a la organización por este tipo de de charlas porque es bueno dar a conocer de alguna manera a todos a todos de alguna forma directa directamente en un momento determinado podemos padecer las consecuencias de la contaminación su antes por desgracia durante muchos años ha padecido los problemas de contaminación que nuestra cuenca Saja es allá afortunadamente cuando se hace la depuradora bien o mal en un sitio apropiado o no apropiado esa superhistoria que bueno las consecuencias ahí están pues empezamos a ver la luz empezamos digamos a respirar durante uno unos años las aguas alguien antes de ir por ahí han bajado cristalinas transparentes y daba bendición bendición ir a la playa evidentemente hay muchas cosas como bien apuntaba el director que tengo que decir que siempre que se ha pedido documentación más o menos desde los grupos tanto de gobierno como de la oposición del ayuntamiento de Suances siempre en tiempo y forma pidiéndolo como hay que pedirlo debidamente vía parlamento la documentación se nos ha hecho llegar a la administración al ayuntamiento de Suances el ministerio de sanidad entre un 16 de junio y septiembre hace unas muestras periódicamente y se nos dan los resultados en tiempo y forma evidentemente tenemos el problema que como bien anunciaba tanto el responsable de la planta como el director general del medio ambiente hay una realidad y la realidad son los alivios son la separativa que como se decía antes van todos por el mismo colector tanto las aguas pluviales como las aguas impresionales y está también eso como se hacía referencia al inicio de la intervención por parte de Fernando donde hay una serie de vertidos incontrolados en todo lo que es la cuenca afortunadamente hemos acometido vamos a acometer próximamente como bien decía el director que se ha visitado 24 empresas quiero recordar a la licitación que desde la consejería de medio ambiente han sacado a licitación con la cofinanciación de los ayuntamientos la consejería aporta el 80% me parece y el 60% y el 40% de los ayuntamientos nosotros dos de esos vertidos a los que antes se hacía referencia les vamos a acometer dentro de esas obras y los alcaldes de la cuenta nos haya Diana Renfín y Torraladega también hemos estado reunidos para que empiecen a neutralizar esos puntos de vertido porque bueno de forma directa o indirecta en mayor o menor proporción también tiene algo que ver con lo que este verano ha sucedido en esta playa yo creo que se van a tomar las medidas pero la solución al problema de forma definitiva es el emisario submarino hay una realidad la realidad es que hay una sentencia de derribo no se hizo en su día precisamente por su motivo el emisario el emisario se hará y cuando se haga se solucionarán de forma definitiva los problemas de la contaminación el emisario submarino pues muchas gracias recordaros mañana la charla sobre la vispa aséptica también esperemos tan interesante como el día de hoy y agradecer a Ramón Richard y a Carlos y a Leandro su presencia y gracias a todos vosotros también tenemos en la lista para hacerse que ir apuntando para el domingo para ir a todos gracias 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 Gracias.